Luego de la incursión de la Fuerza Pública de Ecuador en la Embajada Mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass, uno de los que más han levantado la voz es el expresidente Rafael Correa, que en diálogo para Televisión Española dice que ya mismo empezarán a inventarse chats y además pide sanciones contra Ecuador para asisentar precedentes. Señor Correa, Glass fue su mano derecha, había pedido asilo en la Embajada de México y ahora se encuentra encarcelado en Guayaquil, en la cárcel de La Roca, una cárcel además para personas extremadamente peligrosas. ¿Teme usted por su vida? Por supuesto, y no se sorprenda cuando es que aparezca un chat, prueba, ya no sabemos el memoria y el libreto para tratar de ocultar la brutalidad que han hecho. O sea, dentro de la tristeza esta es una oportunidad para que España y el mundo sepa lo que ha ocurrido en Ecuador hace siete años. Una persecución brutal contra el idioma de correísmo sin respetar Estado de Derecho, Tratados Internacionales, Derechos Humanos, sin respetar absolutamente nada. Señor Correa, ustedes, su partido, ya han anunciado la retirada del apoyo al gobierno de Novoa. La gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿En qué situación queda el gobierno de Ecuador? Bueno, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué va a hacer España? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional frente a esta brutalidad que ya no suele enfrentar el fascismo? Es enfrentar la barbarie. Esto no hay precedentes en historia contemporánea, al menos yo creo que en historia universal. Tal vez en la antigua Grecia, cuando los espartanos mataron a unos diplomáticos enviados por el rey de Persia, pero no tengo conocimiento de algo similar en la historia contemporánea. Se ha violado una alegación diplomática extranjera. Eso es como entrar a suelo extranjero. Eso es un caso belli. O sea, México nos puede traer a la guerra. México es la segunda economía de América Latina y las doce más grandes economías del mundo. Lo puede bloquear el puerto de Guayaquil, por donde sale 80% del comercio internacional del Ecuador. Pero también ha destrozado la figura milenaria del asilo, sacralizada en el acuerdo, el convenio de Caracas de 1954, firmado por todos los países latinoamericanos. Y respeta el asilo. O sea, ellos pueden creer que glajes, delincuentes, lo que es la gana. Yo les aseguro que es todo lo contrario. Un perseguido político, un marte. Pero nuestras opiniones son relevantes. Es lo que cree el Estado asilante. Y México, después de estudiar el caso de Jorge Graves, dijo, este señor es inocente, es perseguido político, así que le otorgamos el asilo. De momento, esta situación la han condenado lo que ha ocurrido en la Embajada de México en Ecuador. Lo han condenado la Unión Europea, también Estados Unidos. Usted, por cierto, señor Correa, ha pasado por una situación similar. En 2022, Bélgica le concedió el asilo político. ¿Por qué no se reconoce en Ecuador la posibilidad de ser un asilado político? Se reconoce. Está en la Constitución. Está en la ley. Está en el Código Penal. Es delito gravísimo atentar contra una persona protegida. Pero desde hace siete años recuerdo en estos derechos. Tenemos un Estado de opinión. Ahora un Estado de barbarie. Con la complicidad de la magia mediática se hace lo que le da la gana. Y como es contra la izquierda, como es contra el corregismo, no pasa absolutamente nada. Pero formalmente está en la ley. Es patenta contra toda la institución ecuatoriana. Y obviamente contra los tratados internacionales. Pero, insisto, con la protección mediática de todo el espectro político, que no quiere que nada cambie. Y también, hablemos claro, el apoyo de Estados Unidos no pasa al interior del país. Pese a estos atropellos, no pasa absolutamente nada. Sí, señor Correa, después de la actuación de Ecuador, México, entre otros países, pero bueno, es el más afectado, ha roto las relaciones diplomáticas. Mercosur estudia rescindir la membresía de Ecuador. Y varios países latinoamericanos, como decimos, han mostrado el rechazo por estas actuaciones. ¿Cómo puede afectar esto al país, a Ecuador? Por supuesto, tiene repercusiones económicas. Pero hace un momento que yo le hice la pregunta que a su vez me la hacía a mí, era porque, bueno, han declarado, sí, la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser las cosas concretas, las acciones concretas? Por ejemplo, en el Tratado de Comercio que tenemos con Europa, existe la cláusula democrática. ¿Qué va a activar esa cláusula democrática significa suspender el Tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador? Tenemos que ir a las acciones. Parece que el país latinoamericano, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México, van a tomar acciones concretas. Pero si no existen esas acciones concretas, todo esto caerá en impunidad y será un presidente nefasto. Porque, como le decía hace un momento, es algo demencial. Ya no se atenta contra la democracia, derechos humanos, sino contra los principios civilizatorios. Señor Correa, Rafael Correa es presidente de Ecuador. Muchísimas gracias por atender al canal 24 Horas en directo.